Te voy a llevar por un pasaje secreto de nuestra propiedad. ¡Vamos! Este lugar es muy mágico cuando nos sentamos en el verano a meditar y en donde podemos conectar con este bosque, un bosque nuevo que se originó después de un incendio y que hubo acá hace 40 años atrás. Entonces este bosque tiene mucha energía renovada. Este es el lugar de meditación en donde acá ponemos un pequeño receptáculo y en donde acá conectamos de manera tranquila y en paz con la energía que comprende todo este bosque. Acá les voy a mostrar un pasillo de Coigües que lleva al corazón de este bosque renovado. ¡Vamos! Acá tenemos un sector de piedras que son ideales para la meditación en el bosque. Acá hay una. Y acá hay otra. Este es uno de los bosones más grandes que tenemos en la propiedad y del cual disfrutamos en el verano, primavera y durante los retines. Acá seguimos borriendo el río Cholo que cruza la propiedad y te voy a mostrar otras áreas de relajo y de disfrute del lugar. Acá te voy a mostrar otro lugar para meditar junto al río Cholo. Y en este sendero practicamos Shonrin-yoku, baño de bosques y meditación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!